En el Auditorio Municipal se llevó a cabo la reunión del nuevo organigrama funcional del GAT Guaquillas. Entrevista con la licenciada Karina Romero, directora del Departamento Administrativo, quien da a conocer a la ciudadanía cómo funciona y cuál es el objetivo para esta nueva administración, para así darle un mejor servicio a la población guaquillense. Es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento de los diferentes cambios que se están realizando en esta nueva administración, dirigida obviamente por el señor alcalde Ronald Farfán Bessert. En sí estamos llevando a cabo la revisión del organigrama estructural, que obviamente se va a manejar de una manera íntegra. Vamos a dar un cambio a las diferentes dependencias que obviamente se vinieron desarrollando con anterioridad. Tratamos de mostrarle al pueblo que queremos ser la parte diferente de esta nueva administración y que obviamente cada dirección va a tener consigo su misión y su visión, que es lo que queremos realizar, el mejor de los servicios que queremos brindarle a la población en general. ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo se han dividido? ¿Cómo lo han hecho por departamentos? ¿Cómo lo están realizando? Ya, obviamente con el señor asesor del señor alcalde, hemos convocado a esta reunión a los diferentes jefes departamentales, directores departamentales, en donde pues cada uno de ellos va a tener conocimiento cuál va a ser su nueva función y qué es lo que se va a realizar durante este periodo de gobierno municipal. ¿Esta reunión es cada cuánto se va a bajar? Bueno, obviamente para socializar la información del nuevo organigrama, hemos realizado dos reuniones. Una se llevó a cabo el día viernes anterior y esta que es la última reunión que vamos a tener para socializar solamente las dependencias y las nuevas funciones que se van a ejecutar en este periodo administrativo. Y allí que posteriormente vamos a realizar cada viernes una reunión de trabajo con el señor alcalde y los señores concejales. Bueno, en realidad ninguna falencia porque obviamente hemos conformado un equipo de trabajo los cuales manejamos los mismos diseñamientos y las mismas ideologías. Hemos llegado a un consenso y estamos simplemente pues tratando de retroalimentar cuál es nuestro accionar aquí en la institución. Entonces en realidad falencias no se han dado en un tipo de falencias. Reportó para ustedes Eliana Valle.